1, 2, 3 Eso Eso, como baila Acompáñale a Daniela para que bailes Ya, eso, baila en la lona, dos Ahí si, ven Ahí va, ahí va No, no, tres nada más Ya, baila Eso, como vale, como vale Ahí va Eso, vale Eso, Tonella Vuelve Vuelta, la vuelta Eso Eso Señora, como baila Me de malo Valeria, bájate Ya, está ahí nada más Aplausos para Antoneta y para su bailarita Chau.